¿Cómo registrar el plan de contratación? El plan de contratación es el plan de contratación en 2017 de la UPT Caracur en el registro nacional de contratación. Los puntos a tratar van a ser carga del plan de contratación, modificación presupuestaria, carga de la revisión trimestral, evaluación del desempeño y llamado a concurso. Es importante y sobre todo agradecer la presencia que estés aquí y que nos impartan estos conocimientos y la idea de esta inclusión es mejorar los procedimientos administrativos que se llevan aquí en la universidad. Y comenzar un 2017 con buen pie dentro de la norma y que tengamos un feliz término de cierta de ejercicio fiscal 2017 dentro de la establecimiento de la UPT Caracur. Y vamos a aprovechar todo lo que nos pueda decir hoy para mejorar. Está presente, vamos a aprovechar para presentarte. Jefe de la unidad informática, licenciado, ingeniero Bladín Vicente. El jefe de planificación, dirección de planificación y desarrollo, profesor Carlos Melín. El jefe de bienestar estudiantil y coordinador de, también parte del área de consejo directivo de la institución, el profesor Carlos Melín. La grabación del registro de la información, licenciado Héctor Barra, nos acompaña también por la unidad de compra la licenciada Reiby, la licenciada Danila. En el área administrativa, jefe de administración está la licenciada Wendy, su asistente el abogado Carlos José Coronado. En el área de trabajo, jefe de presupuesto, la licenciada, control presupuestario en Rosa González, también control presupuestario. Presupuesto, conjuntamente con el profesor Carlos, la licenciada Naomi Domínguez, la jefe de recursos humanos de la institución, la licenciada Mara Herrad, también la nueva adquisición de la unidad de compra, la licenciada Orimar Calcedo. Bienvenido, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Este, bueno, me interajo en paridad, el funcionamiento de la mente, soy la campeona de mar, mi nombre es el licenciado José Galindo. Este, bueno, me voy a partir un poquito de mi enseñanza, sobre la materia de contrataciones y de su plan de compra. Tenemos conocimiento de la industria pública, con la administración, de bienes nacionales, de parte de compra, de repetición de compra, de experiencia en el recurso humano. Y bueno, y vamos a dar inicio sobre eso. Voy a dar una breve explicación de por qué se crea el sistema de compra de compras del Estado. Y bien, ya sabemos todo, las situaciones que se presentaron en el año 2014, con la baja del precio del petróleo, el país entró en una cierta clase como de la excepción, se podría decir, de que, por lo que ver, hacer una serie de reportes, ¿verdad? Y yo le digo esas funciones, como si no va a funcionar, ni con las funciones que yo no estoy haciendo. Entonces, uno le decía, bueno, pero que tú eres la responsable patrimonial de ese dinero, y lo que tú haces con él, y por ejemplo, tú tienes que cargarle con esas sanciones. Y yo le digo eso, y cada funcionario que tiene que cumplir esas funciones tiene que cumplir el valor alojado. Que cada, que cada jefe de proyectos tenga la autonomía de distribuir su dinero y asumir el dinero a los partidos que necesitan. Bueno, normalmente nosotros, nosotros no lo hacemos aquí en cada... Todos saben que estoy aquí en tres cuartos días, que estoy aquí con ellos, ahora me siento comprometida, porque veo que existe la problemática, pero que también veo las ganas de hacerlo... ...de hacerse solucionar, y eso es muy importante. Entonces, lo que pido es el compromiso, bueno, ya, bueno, habrá una reunión próxima, pero ahorita agradeciendo la presencia de José Galito. Gracias por impartirnos tu conocimiento y a las manos a la obra, vamos a estar para que ya no sé, las veces que sean necesarias, aun cuando nos hayas dicho que eso ya te lo dije, bueno. Sí, 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 sí. Y queremos que el trabajo se haga, yo creo que sí, eh, si no lo proponemos, y echando la angustia de lado, y con un buen trabajo, lo vamos a lo ver. Yo lo sé, y de verdad sé muchas cosas. Un poquito de corazón, un poquito de esfuerzo, sabemos que concha de aquí, que ahorita el trabajo, el trabajo no está acorde a la remuneración, pero, señores, no, eso, eso es, la satisfacción es que después te llame y dame, mira, te felicito tu trabajo, mire, mire, eso no tiene precio. Yo, de verdad, que he tenido, que era la dicha, que me ha llamado el mismo vicepresidente de la República, el 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 vicepresidente de la República. Y eso para mí, lo mismo con alguien, sobre todo, porque me siento bien parado, y todo, así no lo que sea. Y, puedo decir que trabajo con cualquier parte, que bueno, que su trabajo, señores, abran por ustedes, no se abran por su trabajo. O sea, que sus acciones se vean y que den vuelan. Y todo lo que es, piensen, mi actitud jurada, y esto lo dejó. Ya, que me ocupen el cero y eso.